Música 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 Pues estamos transmitiendo completamente en vivo desde la XXII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar y la primer ponencia del día de hoy la dio el químico Luis Manuel Guerra con el tema la contaminación de océanos por plásticos y bueno queremos preguntarle cuáles son los efectos de esta contaminación en el mundo Bueno en el mundo es un problema grave que tenemos del descontrol que generan los polímeros precisamente por su durabilidad se mantienen muchísimo tiempo en el ambiente, en tierra por ejemplo son receptáculos para agua que son nidos de vectores de enfermedad como es el mosquito anófeles, el mosquito del chikungunya y que producen daños a la salud importantes en tierra también son uno de los factores principales para el taponamiento de los drenajes que causan inundaciones importantes en las ciudades y que tienen un costo económico pero el principal problema de los plásticos es de que a final de cuentas por su durabilidad van a dar al mar y ahí producen desequilibrios muy importantes en las cadenas alimentarias, pueden producir la muerte de reptiles como las tortugas, de delfines, de aves marinas que se quedan digamos enredados en las cuestiones de los plásticos Y bueno también que países están tomando medidas para controlar o contrarrestar esta contaminación Bueno pues está empezando en el mundo, ya Estados Unidos tiene una legislación muy avanzada en este sentido no tienen tanto el problema porque la disposición final, o sea, que sucede al final de cuentas con los plásticos es que no llegan al mar porque tienen una gestión adecuada y llegan ya sea a rellenos sanitarios o a reciclaje entonces no tienen este problema, México está empezando, podría ser un orgullo para América Latina el que México aplique aditivos dentro de los plásticos que permiten su degradabilidad acelerada y cuando lleguen a los océanos ya sean micelas de un tamaño apropiado para que las bacterias se los coman y entonces conviertan en oxo-biodegradables Y por último, ¿qué páginas de internet son confiables y recomendables? porque usted comentaba que muchos medios manejan mala información, no se engañan y sobre todo para los alumnos, ¿dónde pueden investigar los chicos de secundaria, de prepa, de este tema? Bueno, hay varios portales importantísimos, te voy a dar varios, algunos de ellos mexicanos, muy orgullosamente mexicanos pero por ejemplo, yo consulto todos los días un portal que es www.sciencedaily ciencia al día, que está dando los últimos avances científicos en muchos temas de salud, biotecnología tecnología de la información, cuestiones ecológicas, de ingeniería, de ciencia básica como química, física, biología Está también en la revista Nature, que es inglesa y que es una de las revistas más recomendadas sobre temas de estos del conocimiento, está la revista Nature, Science, la revista Science que es así como el máximo para publicar cuestiones y lo importante es que se fijen la información que reciban de internet si está relacionada o validada con alguna investigación de alguna universidad, una casa de estudios por ejemplo, podría ser el CETEC, podría ser el CISESE, podría ser el CIPNOR que tienen cuestiones del mar y que son instituciones de investigación superior Muchas gracias Al contrario ¡Gracias! 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 secundarias técnicas por la superación del México México, México